Hola soy nuevamente TF Coyote F1 y bueno como podrán ver aquí vuelvo con otro video review de mis autos de colección y bueno les traigo nuevamente a un vehículo de la línea Matchfox y esta vez se trata de un camión así es tal como pueden ver le toca el turno a un camión y se trata de el camión repartidor de encomiendas de DHL y bueno que decirle este camión es muy bonito bueno como podrán ver el color presente en el vehículo es un amarillo como podrán ver bueno podrán ver el parabrisas los parabrisas y las ventanas son de color negro también ahí pueden ver la parrilla frontal como por ejemplo las luces, el parachoques, el limpia parabrisas podemos observar que rueda perfectamente podemos ver por ejemplo ahí el tanque de gasolina también podemos ver bueno podemos ver también que atrás se le pueden abrir las puertas de la caja de la caja de carga también ahí pueden ver otro tanque de gasolina también ahí pueden ver la ventana trasera ahí esa tapa que no tengo ni idea que será también ahí podemos ver claramente podemos ver el logo de la empresa DHL DHL es una empresa de logística y también es una empresa de distribuidora de como decirlo de encomiendas también ahí pueden ver la página web DHL.com también podrán ver que acá a la derecha tiene este mismo logo solo que se ve algo gastado también ahí podrán ver el parachoques el parachoques del camión trasero muy bonito y bueno ahora vamos a un comparativo por ejemplo ahí podemos ver con el aquí lo tenemos en comparación con el Volvo XC90 también de la línea Matchbox bueno podrán darse cuenta que son exactamente del mismo tamaño y ahora para otro comparativo ahora un auto en esta ocasión el Nissan 350Z también edición Matchbox y ahora voy a hacer otro comparativo más ahora con uno de la línea Hot Wheels podrán ver por ejemplo aquí con un Aston Martin con el Aston Martin V8 Vantage tal como ustedes podrán ver son del mismo tamaño y ahora con otro también de la línea Hot Wheels el Mercedes Fence DTM AMG SLK y bueno y bueno recomendarlo si alguien quiere comprar este auto se lo recomiendo no solo a los fans de algunas líneas o algún fan no sé de alguna de los camiones o de los vehículos sino también a todos los fanáticos de los autos y si alguien quiere comprarlo lo compra y si no bueno no lo compre y bueno este vehículo lo recomiendo 100% y bueno con esto yo me despido soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video review hasta pronto